Hombre drogado usa un disfraz de Wolverine para apuñalar a su perro y herir gravemente a su hijo. La policía dice que un padre en Houston pudo haber estado bajo la influencia de los sinógenos cuando lanzó a su pequeño hijo contra una ventana después de haber apuñalado a su perro la madrugada del lunes. A las 10 de la mañana, la policía fue alertada por los vecinos del sujeto que informaron escuchar ruidos extraños de un niño que gritaba en el interior de la casa. Los vecinos corrieron y le dijeron a una mujer que se estaciona enfrente del lugar lo que estaba sucediendo. Cuando la mujer, identificada por los informes iniciales como la esposa del sospechoso abrió la puerta, vio a Rodney Jeremy Lee de 31 años abrazando a su hijo de 16 meses de edad rodeado por un charco de sangre. Cuando la policía llegó a la casa, encontraron una garra tomada de un disfraz de Halloween de Wolverine, personaje de los X-Men, que supuestamente fue utilizada en el asesinato del perro de la familia. Las autoridades creen que Lee estaba bajo la influencia de una sustancia no identificada cuando mató al animal y lanzó a su hijo contra una ventana. El niño se encuentra actualmente en el Hospital Infantil de Texas, donde se recupera. Lee fue detenido por su comportamiento extraño e inquietante y probablemente será acusado de maltrato infantil.